Mediante un convenio entre la Municipalidad de Girón y la Prefectura de la Azuay, a través de la Fundación Zagales y el colectivo La Comuna, ejecutaron el proyecto Ríos de Colores, cuya finalidad fue plasmar la identidad jironense mediante el pintado de murales elaborados por artistas azuayos y con el apoyo de jóvenes del cantón, en un ambiente de cultura y tradición. El artista conocido como Daza fue quien pintó el mural dentro del Centro Comercial Girón y Gabriela Bravo en la parte posterior del Salón del Pueblo, siendo en este lugar donde al mediodía del miércoles 23 de junio, las máximas autoridades de la Prefectura de la Azuay y del municipio de Girón procedieron a la entrega oficial de los dos murales. Veía con agrado en la ciudad de Cuenca, también se están llevando los trabajos de estos. Qué bonito aprovechar el espacio. Es algo para que llamen la atención, es algo para el turismo también, es un atractivo que tenemos aquí en nuestro cantón. Y bueno, pues es televisión para todos los que vivimos aquí. Nosotros quisimos representar algunas ideas que fueron dadas desde la misma gente que habita este espacio y transmitirla mediante nuestra actividad artística para poder generar un trabajo que esté acorde al lugar en el cual nos encontramos. Que vive el arte y que vive otros. La nación nos expresa el sentido, el respeto, el ambiente, el respeto al ambiente y no digamos el derecho a ser una vida. Y creemos que el ser humano, los jóvenes, tiene ese talento artístico solamente necesitamos el maestro y alguien que apoye el culto a continuar el culto. Estamos entregando vías, el día de hoy les entregamos arte. Les entregamos a ustedes la capacidad humana de que no se les es el más puro que tiene la humanidad que es el arte. Se conoció que el proyecto se extenderá a las parroquias de San Gerardo y la Asunción y también está siendo ejecutado en otros cantones de la provincia. Gracias por ver el video.